¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Acá el Fakandex523 Estamos en una nueva video reacción Vamos a estar reaccionando, como pueden ver Aca a Robles Rushlight Déjalo atrás, pero la acoustic Versión, que salió hace unos ratos Así que vamos a dejar el link Porque son unas bestias, y si quieren ver la reacción A la canción original y las canciones de Robles Y de Rushlight, y las tienen todas por acá por el channel Sale etiquetas y playlist Eh, playlist no, eh La cosa de reproducción Y nada, vamos a escuchar esta cosita Que puede ser muy interesante Se escucha volatil, está muy mal eso Ahora sí, perfecto A ver, a ver, las bestias Para todos los chupapijas que hablan Del autotune de estos dos A ver, vamos a ver si se los meten en el ordo A ver Es el lugar perfecto Cuando cae el sol Ya sabe lo que siento Una desconexión No quiero verme creepy para na' Si es que es muy pesado, déjalo atrás Ya respetí un heroísmo sin la máscara Siempre me diste una mano y no voy a olvidar No, no quiero verme creepy para na' No, no quiero verme creepy para na' Ya estuve abajo Opa Nueva parte esa Ojo, me gustó Me mantengo relajado Me mantengo relajado Es el camino correcto Para poder matar el dolor Está muy facera, mío No, 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 no Uy, la guita rinda Si es que es muy pesado Dejalo atrás Ya respetí un heroísmo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar No, no quiero verme creepy para na' Siempre me diste una mano, no voy a olvidar Uy, los apoyos de Rollays Ya respetí un heroísmo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar Mirá como se graban esta cosa, amigo Terrible Está re fachero Mirá donde la están grabando Ahí en la terracita Complicado Venimos a la altura Nunca faltó locura Esperando a la luna otra vez Vencemos el miedo y estamos ok ¿Otra parte nueva? ¿Pero qué le pasa a este tipo? Me está encantando Nunca faltó locura Esperando a la luna otra vez Vencemos el miedo y estamos ok La tormenta va a pasar Tantas veces condena Doy borro ni cuenta Nueva mirada No quiero verme creepy para na' Hay falta una parte más de Rushley me parece, ¿no? Me gusta que la cambiaron, está fachero Ana, Nananandandand oh Creepy para na' Loud's Bay Ana, na, 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 na a dejarlo atras No... Terrible boludo Terrible... Son unos enfermos estos chabones No, Godinez Godinez, me re gustó mal Terrible sacaron Este coso Me encantó que hayan Que hayan cambiado la letra Eso está muy picado Y bueno, la verdad Está muy fachero, me gustó mucho Si a ustedes les gustó la reacción, ya saben Dejen like, suscriben y comparten Y nada, nos vemos en un próximo video Vayan a escuchar las reacciones Y a ver las reacciones en realidad De los Robles y de Rushline Que ahora también saca temas porque es una bestia Y están muy facheroes Y recién subí 3 reacciones Así que estoy enfermo, subí 4 reacciones en un día Porque tengo problemas y todas juntas Así que vayan a verlas que subí recién, que están repicadas Y nos vemos en un próximo video Adiós